Bienvenidos a la Ruta Cervecero de Sucu Muy bien, hasta aquí lo que grande es que hoy estamos teniendo Y seguimos con nuestro invitado de acá, Nahuel Disfrutando de la buena cerveza, de la buena conversación Manuel, Manuel El nombre de Pia, Nahuel Alias Nahuel Yo tengo mucha actitud de pilla con la cerveza de Yernas ¿Vuelven? ¿Ey, de Yernas? Ya No sé si alguno de ustedes la probaban Yo no, el profesor nos dice por interno Que si la has probado, ¿qué nos puede decir, profesor? Datos Que es bastante cruda 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 Que los niños de la casa vayan tomando notas crudas Turbiedad Turbiedad bastante importante Pero esa turbiedad la hemos venido notando siempre En todos los capítulos de la CPC Segunda fermentación en la botella ¿Eso es lo que quiere decir la turbiedad? Claro, o sea, cuando tienes un poco de levadura abajo Es porque tiene una segunda fermentación en la botella La levadura fermenta Para que vayamos todos tomando notas Y aprendiendo en las casas Acuérdate de hacer esa ruta también Claro Y siempre hemos ido notando acá desde los capítulos de la ruta cervecera Que la cerveza está turbia La turbiedad que hemos nombrado siempre ¿Y esta? Esta es... La crón lúpulos Influye... Ahí hay un cantidad de la crón lúpulos Influye la disminución del color ¿Qué es lo que ha pasado en el corte no? No, obviamente la leyenda 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 Ahí le doy un linchando a los capítulos al profe Tiene mi aprobación Mi aprobación Tiene mi... Toda la aprobación del profesor Excelente Está el profesor hablando mientras sigue estilando cervezas en su laboratorio Y nosotros estamos viendo acá como el suco nos sirve Y podemos ver en el vaso ya... La turbiedad Gracias Pasemos al profe El profesor Gracias Se agradece Me tocó todo la nebluda Y... Me parece una champaña Mira Si Si Esto es como una sidra Mmm Ooooo Yo voy a hacer un comentario demasiado inadecuado A ver No, no, no Un poco de piña tal vez Un poco de piña Si 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 Es como... No sé Es muy ácida Demasiada Si Es muy ácida Pero la verdad es que como algo a piña así Me entienden Medio cíclico Discúlpenme Tal vez Teatro Si la puedo Si la puedo Salud 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 Y la calificación ¿Qué te pareció? Cuanto a sabor No percibí mucho la verdad No percibí mucho la verdad Yo creo que es mediocre Mediocre Si La verdad es que si Yo la llevo y mala Penca en nuestra cala No, claro Es mediocre Es un buen intento por el lado cítrico Pero la verdad es que no cumple ninguna expectativa A mi me tiene muy frustrado No quiero seguir en cámara Acondicionada en botella Ya, pero un perfecto ¿Qué confinación? ¿Qué? ¿Qué dijiste suco? Yo dije... ¿Los regulares contra un penca? No, yo dije mediocre Es mediocre Es mediocre Entonces estamos redondeando hacia arriba No es mediocre Bienvenido a la ruta cero de cena de suco Estamos una vez más acá Compartiendo la mejor cerveza que nos trae el buen suco Suco sorprende nos Ah, bueno, mira Ya se ha hecho como es la casa Yo me estoy acá Es un obalco nuestro El buen Manuel Alquí le damos un fuerte aplauso Se ganó Hay grandes premios Ojo, se nos vienen Muchos concursos más Y no recuerden visitar La Ruta Cerecera.com El profesor Estaba bien Nosotros La Ruta Cerecera.com No olviden visitarla Para enterarse de todos estos eventos Que se nos vienen Grandes concursos Grandes promociones Suposo como está La Ruta Los locales No se van a comprar Y no se van a comprar Toda la información Que requieran En La Ruta Cervecera.com Qué buena ¿Cómo estáis? Manuel Estamos con Todo bien Perfecto ¿Cómo estamos? Bien frágil Es una Cross Lumpulus No sé si Quieres comentar Sí, la verdad es que De fondo no tiene mucho Por lo tanto Viene fermentada Ojo con lo que nos dice Manuel Un gran observador De la cerveza Un gran bebedor Lo ha ido comprobando En los capítulos Que nos ha venido acompañando Muy bien Manuel Gracias por todos tus aportes Por la buena onda Compadre Muchas gracias Qué lindo color 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 Qué dice el profesor Para la cerveza Buena cerveza De lúpulos Vamos a mostrarle ahí a la gente en las casas. Gracias. Siempre me doy con una buena dosis, eh. Bueno, pero también el profesor pone la casa, así que... Pero es más leve. Mucho más leve. Está muy bueno. Le falta un poquito más de hielo. Me gusta el aroma. Me gusta el lúpulo, eh. Lúpulo, sí. Pariente de una tía mía, se llama María Juana. Claro. Mucho de lúpulo. Cogoyos de lúpulo dentro de esto. Perfecto. Está perfecto. Sí. Son coboyos de lúpulo. Sí. Está riquísimo. Está riquísimo. Partinal. Sobre suerte, mía una mazón. Sí. ¡Salud! ¡Salud! Salud. Y a toda la gente en las casas, ¡salud! Porque nos acabamos de topar, y eso es lo que nos trae siempre la ruta de suco, una cerveza excelente. ¡Excelente! 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 ¡Tremendo! ¡Yo pasé de la pena al amor! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Está muy, muy buena esto! ¡Es una hora la cerveza! ¡Hasta le podría hacer un poema! ¡Pero no! ¡Nos despedimos! ¡Es una cerveza excelente! ¡Excelente! 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 ¿Cómo se llama? ¡Cross Lupulos! ¡Cross Lupulos! ¡Edición Limitada! ¡Edición Limitada! ¡La ruta cervecera es suco de recomiendo! ¡Solo para suco! ¡Solo para suco! ¡Cuídense! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!